Claro pone a la disposición de todos los empresarios su servicio de Claro Cloud, que funciona como un sistema de cómputo en la nube y posee un catálogo de herramientas adaptadas a cada necesidad empresarial, tales como infraestructuras, servidores virtuales, data center y Microsoft Azure, colaboración de HeSuite, Claro Drive, Office 365 y correos empresas. Con seguridad Claro V-Cube y sistema de seguridad de empresas y presencia en la web, cada herramienta brinda a los usuarios seguridad virtual en los procesos empresariales. Cómputo en la nube o Cloud Computing se refiere a sistemas informáticos almacenados en centros de datos disponibles como servicio y a los cuales los usuarios pueden tener acceso por Internet sin la necesidad de ser expertos en su gestión. El cómputo en la nube brinda acceso al software de negocio, herramientas de comunicación, servidores, almacenamiento y servicios de seguridad. Los negocios pueden tener acceso a estos servicios desde oficina, desde casa o cuando se encuentran de viaje utilizando computadoras de escritorio, laptops y otros dispositivos móviles conectados a Internet. En Claro, hemos seleccionado los mejores servicios de IT y los más fáciles de utilizar para que su negocio se beneficie con aplicaciones líderes que les brindan todas las herramientas para hacer mejor su trabajo. Solo con Claro Cloud puede controlar todas sus soluciones desde un solo portal de administración para su conveniencia. Adicional, le brindamos soporte técnico con especialistas disponibles para atender las 24 horas del día. Disfrute de la conveniencia de pago en su factura Claro. Cada herramienta brinda a los usuarios seguridad virtual en los procesos empresariales, esto con un sistema de actualización constante. Además, posee otras funciones destacadas, tales como las herramientas de control de costos, procesos ejecutivos personalizados, disponibilidad de servicios en tiempo, almacenamiento y soporte garantizado. Adoptar un sistema de nube es cada vez más necesario para incrementar la rentabilidad empresarial, en este contexto donde el mercado es altamente competitivo, puesto que estas fortalecen el mundo corporativo, haciendo que las empresas sean más robustas, seguras y con infraestructuras integrales. Para contratar el servicio, las y los nicaragüenses pueden realizar su gestión por medio de clarocloud.com.ni o mayor información a través del correo claroempresas.com.ni Para Noticias 12, Gabriela Solórzano